¿Qué onda muchachos? ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Andrew, espero que estén muy bien Espero que se la estén pasando muy pero muy bien ¿Cuál es el tema? Viajando Al infinito y más allá Todos en la vida en algún momento viajamos Muchas veces nos preparamos con mucha anticipación Pero otras veces nos agarra de sorpresa Lo bonito de los viajes es que todos reaccionamos diferente Patojos, prepárense, mañana vamos para Chetulul Dios, acá hay para Chetulul Hay un síndrome que a mí me daba mucho Es el Me van a dejar Si uno despierta cada 5 minutos Eso sin contar el tiempo en el que te cuesta dormirte otra vez Temes de que todos se vayan de vacaciones A ese esperado viaje Y te dejen solito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando preparamos lo que vamos a llevar Una noche antes Creo que llevamos lo básico Los varones Porque las mujeres llevan Toallas Cepillos Ropa Cosméticos Productos de limpieza personal La radio El teléfono Un ropero Una zapatera Refri Microondas Estufa Guitarras Pianos Baterías Computadoras No No exageremos Pero en fin las mujeres llevan muchísimas cosas Y hay algo muy típico que se da en los viajes Y es que cuando vas Pero cuando regresas del viaje esta es la escena Vas con todas las energías Con toda la polenta dijera la hormiga Pero cuando regresas tenes ni aliento Ni respirar La molestadera en el bus no puede faltar Y es que digo en el bus Porque es un viaje Vacacional Se supone promovido por tu escuela Tu colegio Por tu iglesia En el que muchos hermanos Muchas familias Conviven en un Solo transporte Y aquí es donde me detengo A mencionar cierto tipo de personas en los viajes Están los que molestan ¡Ay! Que se duerma lo pintamos ¡Lo pintamos! Están los habladores No es de que anden hablando de la gente Sino que no se callan No se cansan de hablar Y no miras que yo le llegue contando a vos De que yo les decía Vamos ¿Qué andabas? Hola Yo te quiero Están los serios Son esos que por nada del mundo se mueven Respiran O hacen alguna otra cosa ¡Los regañan a todos! ¡No hombre! Ya párenlo mucho Dejen de estar molestando Regarren por malidad Compórtense como gente adulta Como los 16 años que tenemos Están los asombrados ¡Vamos! ¡Mira! 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 Ahí voy a callar Te va a decir la gente Que nunca se sacó a patear Están los que solo comiendo pasan Van comiendo Regresan todavía comiendo Pero lo peor de eso No es de que vayan comiendo Sino que algo de adentro Les diga que ya no cabe ahí Ya no aguanto No, ya no aguanto No aguanto No aguanto ¡Ay muchachos! ¡Paten la bolsita! ¡Paten la bolsita! ¡Una bolsita por favor! ¡Mira papayito! Toma esta tajadita de limón ¡Ay muchachos! ¡Una mentita! ¡Un chicle! ¡Ay! ¡Hijo por Dios! ¡Te vacías con tu mamá! Bueno eso es inevitable Yo soy así Así que no viajen conmigo Y por último están Los burritos de Shrek ¿Cuáles son esos Andrew? ¡Ya vamos a llegar muchachos! ¡Ya vamos a llegar! ¡Ay hijo comportate! ¡Va a decir la gente Que no se saco! ¡Será que hombre! ¡Solo falta dos horas! ¡Ya vamos a llegar mamá! ¡Calmate! ¡Ya vamos a llegar! ¡Lo voy a pegar! ¡Calmate por favor! ¡Piloto! ¡Ya vamos a llegar! ¡Si señorito! ¡Ya vamos llegando por allí! ¡Ya solo nos cuentan cinco horas! ¡Ay! ¡Ya tiene los poderes de Goku! Y en fin muchas reacciones a los viajes Pero reflexionando Nos preparamos para viajes terrenales Viajes vacacionales ¿no? Pero preparémonos para un viaje Que va a durar toda la eternidad No es que el viaje vaya a durar toda la eternidad Sino que nos vamos a ir a vivir a otro lado Sí, ese viaje es el rapto Si bien no vamos a viajar nosotros a la hora que queramos Nos vamos a preparar para que Dios nos lleve ¡Ya me voy con él! ¡Ya tengo mi ticket! ¡Prepáremonos para ese viaje! Pues todo se va a quedar acá en la tierra ¡Vamos a irnos en ese viaje! Es el fin Si te gustó este video Compártelo con quienes crees que les puede dar risa Suscríbete si aún no lo has hecho Dale like por favor Voy a dejar mis redes sociales acá abajo En serio muchas muchísimas gracias Por todo llegamos a 100 suscriptores Y esto es todo Gracias a Dios y a ustedes Así que nos vemos a la próxima ¡Bendiciones! ¡Bendiciones!